Un asteroide de 130.000 toneladas pasará mañana a apenas 27.860 kilómetros de la Tierra, en la que supone la mayor aproximación de un objeto cósmico peligroso a nuestro planeta, del que tiene constancia la agencia espacial NASA. El asteroide, denominado 2012-DA14, fue detectado por astrónomos en España hace un año cuando se hallaba a 4,3 millones de kilómetros de la Tierra y se aproxima al planeta a 28.100 kilómetros por hora, según la agencia espacial estadounidense. La roca espacial del tamaño de media cancha de fútbol es tan opaca que los astrónomos solo pueden observar su trayectoria en la gama infrarroja del espectro, donde se refleja el calor del Sol. La agencia espacial NASA sostiene que no hay probabilidades de que el asteroide impacte la Tierra y los astrónomos han proyectado el itinerario del 2012-DA14 con tanta precisión que están seguros de que no se aproximará a menos de 27.520 kilómetros. El asteroide pasará cerca de la Tierra en horas del día en las Américas, pero en otras partes del mundo será posible avistarlo como un pequeño punto de luz que pasa de norte a sur.